...de que tiene pruebas, tiene pruebas que lo pueden llegar a defender. A ver. Yo en este teléfono guardo todo. Tengo toda mi historia con él de amor. Toda. Incluido el último mensaje que me manda. ¿Qué dice? Esto fue, no sé, yo estaba... No recuerdo si fue que estaba en el bailando o fue después del bailando, en donde me dice, ¿no me vas a contestar mal los mensajes? Yo ya estaba de novio. Le pido disculpas a mi ex porque ya no estamos juntos, pero igual me escribió hace poco. De hecho, bueno, no quiero decir lo que me dijo. Y también quiero pedir que, por favor, no le escriban. Vos sí, qué sé yo, el periodismo que haga su trabajo, pero hay periodistas que están, viste, buscando por todos lados. Pero me pone en el mensaje que me manda. ¿No me vas a contestar? Si no me contestás, quiero decirte que yo no soy de esos que algún día... Esto fue en el 2019. Un año antes de la denuncia. Exacto. Te manda ese mensaje. Me manda este mensaje. De audio. De audio. ¿Qué te dice? Que lo tengo acá. Sí. Y que no lo voy a mostrar, te repito, porque lo respeto. Porque vos me preguntás, ¿quién es Lucas hoy para vos? La verdad, aunque te parezca mentira, sigo empatizando con su historia. Qué cinismo, te digo algo, qué cinismo. A ver, Débora, dale. Primero tiene memoria selectiva, porque se acuerda de alguna... No, dice que se acuerda de todo, menos la fecha. No se acuerda de la fecha, pero de golpe se acuerda... A ver, tiene memoria selectiva. Y está trasladándolo a su historia de amor, él. No hay historia de amor, es un adulto con un menor punto y abuso, no me importa lo que diga. Él quiere hacer creer que es una historia de amor y ahora lo quiere hacer ver como un despechado, que le escribe... Y él ya estaba de novio. Sí, lo llevan a la historia de amor. Él es fiel, estaba de novio y el despechado es Lucas. Claro, noveliza. De un cinismo atroz. ¿Noveliza? Noveliza. Y está romantizando todo, está mezclando la relación con el ex, con la relación con... Yo hay algo que no comprendo, no sé si será el efecto del clonazepam, digo con todo respeto a la gente que atraviesa un problema de salud mental, pero yo no entiendo cómo él empatiza con alguien que destruyó su carrera, con todo lo que nosotros sabemos le costó a Jay Mamón construir el personaje de Jay Mamón que empezó, como bien dice él, según relata esa noche, donde hacía un programa por streaming y terminó como una de las figuras de Telefe. Y una persona que te hace una denuncia y te destroza, por más despecho o lo que sea, todavía empatizás con esa persona. Forma parte de esa romántica. Te salís a defender, te enoja, te da impotencia. ¿Por qué empatiza? ¿Habrá alguna parte de la historia de Jay que no la sabemos? Forma parte de esa romantización que busca. Él está hablando de una historia de amor. ¿Por qué dijo que no le escriban? ¿A quién dijo que no le escriban? A él. A él. A su ex novio. ¿Por qué? A su ex novio. No, y después dijo escribanle, qué sé yo, como que dijo que si tienen que investigar, investiguen. Él habla de un modo que forma parte de esa romantización. Él vive una historia, quiere acercar a nosotros, que nos subestime, nos considera absolutamente idiotas a todos nosotros. Es una historia de amor. Él es fiel a su novio cuando él se empezó a comunicar. Lucas es un despechado. A ver. Hay abuso, hay adulto y menor. De 14 años y 33 años. Y coincido, digo, con la emoción. O sea, cuando a vos alguien te ataca, sea lo que sea, la emoción genuina es enojarte. Entonces, esta posición de soy el Dalai Lama y me lo tomo todo y empatizo, me parece que nos aleja. Y que si es una posición en donde la está actuando, me parece que le juega en contra. Queremos ver un Jai realmente enojado o que siente lo que le está pasando. Porque toda su carrera está en juego. ¡Suscríbete al canal!